Para mí de verdad es un honor estar en este espacio compartiendo con todas esas personas que alguien las tomó en cuenta para compartirles algo muy valioso y pues el poder compartir lo que me ha pasado a mí. ¿Por qué lo hago? Pues porque quiero seguir impactando muchas vidas. Quiero que así como ha cambiado mi vida, cambiemos la de muchas personas en el mundo. Sí, para eso estamos aquí esta noche, pero primero que nada quiero poner en contexto un poco de quién es Susana Ortega. Bueno, pues una madre de familia, como ya comentó Jessica de Alicia Chihuahua. Pero quiero platicarte cómo estaba yo antes de conocer el proyecto. 20 años de casada, de ser madre de familia a tiempo completo. Gracias a Dios me caso con un hombre muy trabajador que me permitió estar al cuidado de mis hijos, que esa había sido mi decisión porque me tocó cuidar muchos sobrinos, pero dije yo no quiero perderme los momentos importantes de mis hijos y sí pude estar ahí, pero ¿qué pasa? De repente mi esposo me dice voy a dejar mi empleo y pues yo estaba con una mentalidad de que mejor poquito, pero seguro, ¿no? Para mí el hecho de que mi esposo dejara su empleo me impactó muchísimo, pero al final de cuentas tomamos el riesgo, deja su empleo, incursionamos en algunos negocios y digo incursionamos, pero más bien él era el que hacía pues toda la parte de emprender, de trabajar, de generar los ingresos y pues yo estaba como madre de familia. Sí tenía mucho tiempo para estar con mis hijos, pero no tenía el dinero para realizarle sus pequeños sueños o sus grandes sueños o para cubrir a veces las necesidades básicas. Pasamos por una etapa donde mi esposo no tenía empleo, habíamos invertido todo nuestro dinero en negocios tradicionales, nuestros negocios fracasaron, fueron de la estadística del 80% que cierra en sus primeros dos años y resulta que hace seis años estábamos en una situación en la que pues yo como madre de familia apoyando a mi esposo moralmente, pero estábamos sin dinero para las escuelas de nuestros hijos, sin dinero para la gasolina, sin ahorros e inclusive ya endeudados. Y te quiero compartir esta foto, esta foto porque para mí es icónica, esa foto es de hace seis años y medio, estábamos en nuestra casa, la casa en la que yo creí que iba a envejecer, en la casa en la que crecieron mis hijos, pero estábamos en un momento donde cumple años uno de nuestros hijos y ni siquiera teníamos para comprar un pastel. Ahí yo le cociné un chocoflan, un postre que a él le gustaba mucho y no teníamos para comprarle un pastelito. En ese punto estábamos, ¿sí? ¿Y por qué te comparto esto? Porque eso fue lo que a mí me dio la energía, las ganas, tomar la decisión de hacer un negocio, llegar a nuestras vidas, un proyecto en el que había que platicar con gente, en el que había que salir a buscar personas y yo todo eso no estaba acostumbrada, ¿sí? No estaba acostumbrada a ventas, a negociaciones, a hablar en público, a utilizar el Zoom, ¿sí? Entonces, el estar en un momento de mi vida donde batallábamos hasta para la gasolina, para la comida del día, gracias a Dios tuvimos que pasar por eso, para que valorara el que llegara una oportunidad tan valiosa a nuestras vidas. Llega un negocio en donde hay que compartir información y pues ahorita, seis años después, créeme que mi vida ha cambiado totalmente. Decidimos desde hace seis años y medio hacerlo en familia, mis hijos, mi esposo, todos nos involucramos en el proyecto y pues no solo ha cambiado mi vida, sino lógicamente la de toda mi familia, pero también la de muchas personas alrededor del mundo ya. Yo te puedo decir que he tenido que desarrollar habilidades, he tenido que aprender lo que se tuviera que aprender para tener éxito en un negocio, para poder tener un negocio en personas, pues hay que desarrollar habilidades que a mí me faltaban. No que no tuviera talento, sino que los tenía dormidos y tuve que desarrollar todo eso. Ahorita me da, disfruto mucho lo que hago. Ahorita me apasiona mi proyecto porque estamos llevando bendición a muchos hogares. Hemos podido cambiar de casa, hemos podido tener autos. Yo como mamá, que no generaba ingresos, ni siquiera una tarjeta de crédito tenía, mucho menos me iba a poder comprar un carro nuevo, todo eso lo hemos logrado aquí. Pero yo te voy a invitar a que escuches con el corazón, ¿verdad? Te voy a invitar a que abras tu mente, porque tu mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Entonces yo te voy a platicar una oportunidad de negocio, que tal vez sea para ti, tal vez no, pero yo lo que te invito es que abras tu mente y que analices la información, ¿sí? Porque créeme que es algo muy valioso que te vamos a compartir. Así como cuando lanzan lo que es Amazon o lo que es Facebook, si te hubieran invitado en ese momento de su lanzamiento a ser parte de esas empresas y tú hubieras dicho que si crees que tu vida financiera hoy sería diferente a lo que estás viviendo, yo te lo aseguro que sí, sería muy diferente si hubieras tomado la decisión al inicio. Así es que hoy, haz de cuenta que estás en esa posición, estamos invitándote en la creación o a ser pionero de este proyecto, pero créeme que todo depende de una decisión. Yo me impacto de que el hecho de que hubiera yo tomado la decisión de ingresar en ese negocio todas las vidas que se han cambiado, todas las economías que se han mejorado, no solo la mía, sino la de muchos más. Así es que tú ahorita estás en este punto. Pero yo te quiero preguntar si tú que estás aquí, estás preparado para ir a un siguiente nivel. ¿Tienes sueños que cumplir? ¿Tienes un deseo de cambiar? ¿Estás dispuesto a aprender, a transformarte? ¿Quieres lograr abundancia en tu vida? No solo para tu casa, sino para cambiar generaciones. Que tu tataranieto sepa quién eres tú, porque fuiste la persona que rompió esa cadena de pobreza, de limitaciones y trajo abundancia a la familia. ¿Tienes metas que cumplir? Pues todo éxito comienza con una idea, ¿verdad? ¿Y cómo es que nosotros como humanos podemos generar ese dinero para cumplir esos sueños? Pues tenemos cuatro formas de generar ingresos en los cuales todos, toda la comunidad nos involucramos. ¿Verdad? Algunas personas generan dinero como empleado. En mi caso, no fui empleada, pero mi esposo sí, sí, bastantes años. Entonces, el empleo que hace, pues hace que intercambies tu tiempo por dinero. De esa manera, estás generando ingresos a cambio de tu tiempo. Hay otras personas que no se quieren emplear y dicen, yo voy a poner mi negocio o presto un servicio como profesional. El autoempleado es el que decide poner su negocio tradicional. Pero, ¿qué pasa? Pues que hay ocasiones en que se hacen esclavos del negocio. Trabajan inclusive más horas que los empleados. Pasan más horas trabajando que los empleados porque como autoempleado, tú eres el primero que llega, el último que se va y a veces no queda ni para pagarte a ti. La otra manera de generar ingresos sería el ser dueño de negocio. Estaríamos en el lado derecho del cuadrante del dinero. Como dueño de negocio, tienes un sistema donde se te dice qué hacer, cómo hacer para que funcione el negocio, pero el negocio ya no depende de ti, sino ya no te necesita. Y hay los inversionistas que ya tienen suficiente cantidad de dinero como para hacer que el dinero trabaje por ti y ya trabajas más inteligentemente. Entonces, este cuadrante está diseñado por Robert Kiyosaki, un empresario que tiene mucho conocimiento, pero que también recomienda lo que es proyectos de este tipo como la mejor forma de generar dinero. Lo que nosotros te vamos a ofrecer este día es el hecho de que tú puedas pasar del cuadrante izquierdo. Si es que tú estás en el lado izquierdo de este cuadrante, ya seas empleado, seas autoempleado, puedas pasarte al lado derecho y llegar a ser dueño de negocio para después hasta poder ser inversionista. Eso es lo que te vamos a ofrecer, pero nuestro negocio no es cualquier cosa. Nuestro negocio es un negocio en tendencia, se trata sobre comunidades de distribución, ¿sí? Ahorita el generar comunidad, el juntos ir a la cima, el hacerlo en equipo, el todos apoyarnos, todos enseñar y aprender y todos juntos ir logrando metas. Créeme que este tipo de negocios de apalancamiento, de duplicación, es lo que está en tendencia. Próximamente, yo creo que un 60% de la comunidad se va a dedicar a esto o algún producto o servicio lo va a obtener a partir de estas comunidades de distribución. A eso es a lo que te vamos a estar invitando. Pero, pues, como dijimos, si tú ahorita cuentas con un empleo y tú quieres emprender, pues tienes dos opciones. Abres tu propio negocio, en el cual yo sé que tendrías que invertir pues cantidades fuertes de dinero, o te aseces a una empresa que ya probó tener éxito, que es una inversión muy pequeña con la que se logra ingresar, pero es cero riesgo porque se te entrega algo a cambio, ¿sí? Tiene un respaldo, un producto espectacular, tiene un sistema probado y un equipo de resultados que te vamos a enseñar cómo tener éxito. Pero lo más maravilloso y por lo que yo pertenezco a este proyecto es que logras un balance perfecto. Aquí tú puedes tener las tres cosas valiosísimas, como es tener tiempo para disfrutar a tu familia y disfrutar lo que tienes, tener dinero para lograr lo que tú, los sueños que tú tengas ahí empolvados, ¿sí? Cubrir todas tus necesidades, pero aparte para todo lo que tú estés soñando o tengas ahí pendiente de querer lograr. Pero aparte de gozar una salud espectacular, una salud inmejorable con la cual tú puedas viajar, puedas pintar, puedas hacer todo lo que tú quieras, ¿sí? Entonces aquí se logra ese balance perfecto y el proyecto que te estamos mostrando pues se llama Actives. Actives llega a mi vida hace seis años y medio como pues socia fundadora de esta empresa, pero ¿qué es Actives, verdad? Pues Actives es una franquicia y una franquicia pues es un sistema de negocio donde ya existe ese PAPA de cómo se hace el trabajo, ¿sí? Es un negocio que tú vas a poner con una mínima inversión pero sin costos operativos. Ya la empresa nos pone el call center, toda la logística de reparto, fabricación, etcétera, etcétera. Tú no te preocupas por tener inventario de productos, ¿sí? Si a mí me hubieran dicho tienes que vender 100 botecitos, 20 productos, etcétera, etcétera, yo no estaría en este negocio. Ahorita te voy a explicar de qué manera lo hacemos. Es un negocio en expansión, ¿sí? Yo me sorprendo de que en mi equipo ya estén personas no solo de México, Estados Unidos, sino de muchísimos países y todo empezó con una decisión. Recuperas tu inversión fácilmente y tienes acceso a una oficina virtual donde administras todo, todo tu negocio. Aparte, pues por lo que yo entré es por los ingresos semanales y mensuales, ¿sí? Entonces activas tu negocio con una compra mínima, eres producto del producto, lo empiezas a recomendar y vas a generar esos ingresos semanales y mensuales. Te voy a poner en contexto de dónde viene la empresa, de quién la fundó. Bueno, pues la funda este señor que está aquí que se llama Ryan Thompson, nuestro presidente, asociado con David Brown, ambos con una experiencia en crear empresas de redes de consumo, llevándolas pues de cero a ventas multimillonarias. Estas personas, créanme que tienen todo el conocimiento para llevar a Actips a ser el próximo gigante de la industria. Lo estamos viendo porque inclusive la empresa de, válgame, la empresa de ventas, híjole, la reguladora, no hay o cómo explicártelo, pero Actips ha sido reconocida como la empresa de mayor crecimiento por los últimos tres años. ¿Y por qué está sucediendo? Porque tenemos una buena guía, tenemos personas con muchísima experiencia que ya saben el camino y nos están llevando lo más fácil posible hacia el éxito. Tenemos una compañía única, ¿verdad? Que posee los derechos de una tecnología científica que optimiza nuestro código genético, que nos ayuda con la epigenética y ahorita te voy a platicar un poquito de eso, pero sobre todo que tiene un plan de compensación que me encanta porque de verdad es muy generoso, de verdad te paga, de verdad reconocen tu enfoque, tu dedicación y entre más tú te entregues al proyecto, más te beneficia. Aquí es muy equitativo. Tenemos un respaldo científico espectacular, una comunidad científica que nos respalda con una trayectoria increíble, y sobre todo pues validados científicamente productos avalados, que por eso ingresé también yo aquí. Pero tenemos sobre todo un mercado internacional virgen y tú no te imaginas la posibilidad que tienes de hacer un gran negocio al tener esas características en nuestra empresa y sobre todo con nuestro sistema omnicanal, que básicamente quiere decir que puedes capitalizar de muchísimas formas. Tenemos la primera parte que es, te voy a explicar las tecnologías que manejamos, esas tecnologías que van enfocadas en la epigenética, que la epigenética pues básicamente va a hacer que despierten nuestros genes de supervivencia, que se activen y se apaguen los genes que merman nuestra salud. Y tenemos varios productos, pero voy a empezar con el primero que me encanta, se llama Genomex. Genomex logra activar una proteína que se durmió en tu cuerpo aproximadamente a los 20 años, se desactivó esa proteína y ¿qué pasó? Esa proteína en RF2, tu cuerpo dejó de producir antioxidantes, tus sistemas empezaron a desactivarse, a fallar y pues de ahí empiezan a desarrollarse todas las enfermedades. Cuando tus células pierden la capacidad de producir una proteína que se llama en RF2, tus células empiezan a oxidar, ya no hay antioxidantes que combatan esa oxidación celular, tus células se inflaman y pues se desarrollan muchísimas enfermedades crónico-degenerativas. Lo maravilloso que hace Genomex, le da cada célula de tu cuerpo la capacidad para que vuelva a trabajar como cuando tenía 20 años, desintoxicándose, combatiendo el estrés oxidativo y como todos nuestros órganos son células, pues todos nuestros órganos empiezan a trabajar, a repararse, a recuperarse y así es que tú vas a tener una salud inmejorable, vas a tener una energía, vas a tener la capacidad de ir recuperando poco a poco tu vitalidad, todo el funcionamiento de tus sistemas. Eso nos permite ver inclusive personas que su médico les ha dicho ya no necesitas tales medicamentos porque con la toma constante de la suplementación estamos pues haciendo muchos cambios en nuestro organismo y eso son mejoras que se van viendo con la constancia. A mí me encanta porque yo le digo Genomex la fuente de la juventud. Realmente entre más lo vas tomando más tus células se van recuperando y así es que eso se nota por dentro y por fuera. Vamos a nuestra segunda tecnología y esta se llama Lean y Lean me encanta porque va enfocado a lo que es el funcionamiento digestivo, a recuperar tu microbiota intestinal porque la mitad de tu salud se pudiera decir depende de cómo está trabajando tu sistema digestivo. Lean es alimento para tu microbiota intestinal y de ahí va a depender lo que es tu sistema inmune. Un 70% de tu sistema inmune va a depender de tu salud digestiva. Se va a ver también beneficiada la función cerebral porque impacta cómo trabaja tu sistema digestivo a tu cerebro. Fíjate que cuando hay falta de concentración, cuando hay niebla mental, cuando hay inclusive padecimientos como autismo o como demencia senil, con este producto que se llama Lean hay una recuperación increíble porque se enfoca en la función digestiva. También se aumenta tu metabolismo. Es increíble cómo se desinflama tu vientre, cómo eres capaz o cómo es capaz tu organismo de ir desinflamando, de ir recuperando. así es que cuando tu sistema digestivo trabaja bien, créeme que andas más relajada, más concentrada o más concentrado y pues vas inclusive desinflamándote naturalmente pero se nota inclusive hasta en la piel. Así es que dale importancia a lo que es tu salud digestiva porque impacta también tu cerebro, impacta tu metabolismo, impacta tu sistema inmune. investiga sobre lo que es la microbiota intestinal. Ahorita ya hay muchísimas personas con mucho conocimiento que están publicando videos o documentales sobre la función digestiva y lo que impacta en tu salud. Yo te lo recomiendo porque como mujeres también todo lo hormonal a mí me ha funcionado súper bien en esa parte. ¿Sale? Y tenemos una tercera tecnología que se llama Optimen que va a ir enfocado en lo que es desinflamar. Si es el especialista en la inflamación, en combatir la inflamación va a ayudar a que tú tengas una movilidad en tus articulaciones perfecta que no andes con que te duele la rodilla, que te duele el codo, etcétera, etcétera. Así reduce esas molestias de una manera natural. Todas nuestras tecnologías actúan sin los efectos dañinos de los medicamentos. Así es que de una manera natural va a combatir la inflamación y te va a ayudar a tener una mayor movilidad pero inclusive también por ejemplo el cáncer son células inflamadas descontroladamente. Así es que Optimen pues también ayuda en todos esos padecimientos. Créeme que enfermedad es igual a inflamación celular. ¿Sí? Entonces Optimen combinando la tetrahidrocurcumina y la broswellia va a ayudar a apagar ese fuego celular para que no tengas dolor para que no tengas inflamación y tu recuperación sea aún mayor. A mí me encanta para los deportistas porque en mi caso me gusta practicar crossfit y cuando andas adoloridísimo por el gimnasio pues este producto ayuda que no andes que no puedas ni caminar ni sentarte si te ayuda mucho en esa parte. Nosotros manejamos estos tres productos que le llamamos trifecta es lo mejor que puedes hacer para tu salud. Créeme que yo lo veo como un seguro de vida para mí y para mi familia ¿por qué? Pues porque estamos combatiendo la inflamación celular por todas las vías estamos reparando desintoxicando nuestro cuerpo y ahorita es muchísimo lo que te está atacando. aunque comas muy bien pues los vegetales ya no tienen minerales ya no tienen vitaminas el pollo con sus hormonas el aire que respiramos está contaminado el estrés de la vida diaria que llevamos entonces lo mejor que puedes hacer es darle a tu organismo estos tres productos que van a hacer una reparación completa en tu organismo lo que a mí me animó a ingresar es el respaldo científico con el que contamos el laboratorio PASLOS Biocense de Estados Unidos se encuentra en Colorado está ahí los científicos que han estudiado ya muchos años el cómo activar el NRF2 el cómo funcionan nuestras tecnologías sí han publicado más de 20 mil estudios pero yo te invito a que investigues la biografía del doctor Joe McCord que es la persona que más ha investigado sobre este ramo investiga su biografía encabeza este laboratorio ese doctor pero imagínate que ellos ya probaron ya estudiaron ya hicieron todas las pruebas sí porque tienen más de 25 años de investigación así es que ya está más que probado los beneficios de tomar estas tecnologías y así es que es básicamente para que tú investigues hay muchísima muchísima información en internet tú puedes entrar en epigeneticsinfo.com o puedes entrar a pubmed.gov y pues ver cómo se han subido año con año mucho más estudios mucho más investigaciones a la librería de medicina de Estados Unidos que es pubmed y que cada año se hacen más investigaciones todo esto va en aumento todo esto va en aumento año con año cada año se investiga más o sea que esto es tendencia todo lo que es la medicina pues va para acá sobre la epigenética sobre cómo activar nuestro Nero F2 etcétera etcétera si tú quieres investigar más adelante no me creas ahí están las páginas donde tú puedes revisar pero nos falta platicarte otra tecnología más se llama Airo este producto a mí me ha encantado a mí en lo personal pues yo soy tiendo a ser muy pasiva entonces Airo te va a dar una energía espectacular te va a ayudar a que te quedes con músculo pero que elimines la grasa esa que te está estorbando te va a ayudar con tu rendimiento durante el día ya sea que vayas al gimnasio o no vayas al gimnasio vas a tener mucho más rendimiento en tu día a día vas a incrementar esa resistencia vas a agilizar el metabolismo y pues vas a sentirte súper bien vas a andar de un estado de ánimo mucho mejor pero aparte vas a estar eliminando la llantita te vas a nutrir porque trae también vitaminas y minerales y tenemos otro producto que es una línea del cuidado de la piel que a mí me encanta ¿por qué? pues porque en mi caso yo padecía un acné severísimo de toda la vida que no me había podido quitar con nada y cuando yo empiezo a utilizar esta línea mora se llama nuestra línea del cuidado para la piel ha sido espectacular el cambio que yo he notado en mí pero también todos en todas las personas que lo han estado utilizando son cinco productos para todo tipo de piel para todas las edades cada uno con su función específica pero con más de cinco ingredientes activos cada uno de ellos y tenemos muchísimos testimonios yo te pudiera platicar así rapidito mi testimonio de estar utilizando estos productos o estas tecnologías te platiqué que mora lo utilicé por el acné severo que tenía pero créeme que eso venía por estreñimiento por el sistema hormonal descontrolado por muchísimas cosas que yo tenía anteriormente y que la trifecta me ha ayudado a corregir anteriormente yo tenía gastritis tenía muchísimas alergias y todo eso yo te pudiera decir se me quitó ¿por qué? pues por como me siento en este momento sí he avanzado tengo una energía muy diferente me siento espectacular pero he tenido en la familia casos muy fuertes severísimos tengo el caso de un hermano que sufrió un accidente con electricidad él es electricista y pues se electrocutó en el coste de la luz 13 mil voltios pasaron por su cuerpo y pues así cortito de que nos decían que iba a pasar seis a ocho meses hospitalizado duró un mes y medio y ya estaba en su casa completamente recuperado quedó totalmente quemado de sus manos de su tobillo le amputaron su pie porque se le calcinó el tobillo pero sus manos las recuperó y en un mes y medio ya estaba con sus injertos pegados con su piel recuperada e inclusive la gente le decía que se veía mucho mejor tengo el caso de una cuñada con un tumor en el pecho que se le desapareció porque era época de pandemia no lo operaban le hicieron la mastografía le salía del tamaño de una bola de desodorante en el seno izquierdo y pues en cuatro meses de estar tomando la suplementación porque le iban atrasando la cirugía en cuatro meses de estarlo tomando se le desaparece completamente y ahí pudiéramos pasarnos muchísimo tiempo platicando de resultados de salud ¿verdad? pero yo te voy a hacer una reflexión o sea si te estás dando tu cuenta ahorita de que esto existe de que todos lo necesitamos todo el que respira necesita la suplementación para tener una mayor calidad de vida para tener más años de ser independientes de valerte por ti mismo de no estar pagando hospitales o visitando hospitales médicos medicamentos etcétera etcétera si te vas a quitar todo eso lo vas a estar tomando pero te vas a sentir también que lo vas a estar recomendando aquí es donde pasamos a la manera de cómo puedes en Actives obtener ingresos ¿sí? te estás dando cuenta ahorita de estás conociendo algo que la mayoría de las personas que están allá afuera en el mundo no lo conocen así es que yo te invito a que tú seas pionero que adquieras tu franquicia con Actives que es una franquicia internacional que se te da pues tu aplicación se te da tu oficina virtual básicamente puedes atender tu negocio desde tu celular desde cualquier parte del mundo donde tengas internet y pues me encanta porque se convierte en algo muy sencillo que pues si yo sin carrera profesional sin experiencia en ventas sin empleo anteriormente si yo lo estoy haciendo yo te puedo decir que tú también puedes porque aquí todo se hace en equipo y puedes iniciar tu negocio en México pero luego se te puede convertir en internacional porque pasando la voz se va a otros países ¿cómo puedes ingresar? pues adquiriendo tu franquicia yo te tengo aquí tres modelos de franquicia dos de paquetes premium y uno de paquete avanzado porque estos son los que a mí más me gusta recomendar ¿sí? y pues aparte tenemos una promoción mensual que cambia cada mes pero en esta ocasión por 365 pesos o 15 dólares la empresa te adjunta un Aero y un Genomex en tu paquete para mí estos son los paquetes de mayor descuento si es que son los que más recomiendo y pues son para mí los más populares pero tenemos más paquetes la persona que te invitó te puede mostrar todos los que tenemos y ayudarte a tomar la mejor decisión a lo que te invitamos es a que tú crezcas aquí en Actives que tú puedas ir desde subiendo esta escalerita desde los rangos naranjas hasta el último que es el A16 en el negro ¿sí? tú vas a ir escalando esto poco a poco cómo vas a ir creciendo en esa escalerita pues compartiendo siendo producto el producto primero que nada y compartiendo esa información con otras personas invitándolos a que inviertan en su franquicia de Actives y pues que inviten a otros a hacer lo mismo aquí tenemos unos promedios de ganancias según los rangos y yo te pudiera este decir vete por el A16 pero todos soñamos diferente yo no sé cuál es la cantidad que tú necesitas ahorita pero ve echando un ojito las ganancias promedio y pues dependiendo a el oso que te anda correteando como andaba yo en aquel entonces dependiendo el compromiso que tú tengas con el proyecto pues aquí te vamos a ayudar a ir avanzando a lo mejor necesitas seis mil trescientos veintiún mil cuarenta y dos mil ciento cinco mil doscientos veinte mil o más ¿sí? aquí se te apoya aquí se te ayuda aquí se te enseña tú haces lo que te corresponde hacer y pues vas avanzando en esta escalerita tenemos bonos de avance de rango que la empresa te recompensa por ir alcanzando estos rangos de la escalerita en el dos te dan cien puntos de lealtad que es como un monedero electrónico que se canjea por producto gratis luego en el a cuatro que es en un rango de los más pequeños ¿verdad? tenemos un bono de cinco mil doscientos cincuenta pesos o doscientos cincuenta dólares en el a seis de quinientos dólares o diez mil quinientos pesos en el ocho de mil dólares o veintiún mil pesos mexicanos y en el a diez de dos mil quinientos dólares o cincuenta y dos mil quinientos pesos esos bonos llegando al rango se te entregan pero aquí viene lo bueno el primer bono que tú puedes estar generando se convierte en tu ingreso de bono de inicio rápido este bono es semanal semana con semana tú te van pagando sobre las personas nuevas que se van integrando a tu equipo tú eres este chico de lentes imagínate que tú eres este chico de lentes barbudito bueno pues tú invitas a María cuando tú empiezas a compartir la información y María decide comprar la franquicia de Actives la empresa te recompensa con un 20% de su compra en este paquete de los que te recomendé ahorita te tocarían dos mil cien pesos o cien dólares por haber invitado a María pero María pasa la voz con Jesús Jesús con Isabel Isabel con Leti Leti con Armando y por cada persona nueva que va comprando su franquicia Actives te va pagando un porcentaje dependiendo si tú lo invitaste directo siempre va a ser un 20% que te paguen y diferentes porcentajes hacia abajo este bono como te dije es cada viernes se te paga pero siempre siempre que llega un socio nuevo a tu organización recibes esa recompensa y no te vas a quedar solo con María tú puedes invitar todas las Marías que quieras tú puedes invitar a tu compadre a tu vecina a tu hermana a tu hermano a tu primo a todos no estás limitado en cuanto a las personas directas tú puedes traer tenemos un segundo bono que es el bono de regalías aquí me quiero detener un poquito para explicarte lo que son las regalías las regalías es que recibes un pago por algo que hiciste muy bien una sola vez y te sigue generando dinero por mucho tiempo ¿qué tienes que hacer? bueno vamos a poner el ejemplo de un libro tú escribes un libro es muy exitoso gustó mucho y cada vez que se vende un libro a ti te pagan regalías porque hiciste el libro muy bien ¿si? y cada vez que se vende te pagan pues aquí lo que hiciste muy bien es compartir la información de la tecnología de la compañía del sistema de compensación que tenemos se inscriben personas compren su franquicia a Actives personas que tú convenciste o les recomendaste la franquicia lo hiciste muy bien y esas personas no solo van a comprar una vez sino que nuestros productos son reconsumibles mes con mes los estamos comprando los estamos tomando y todas esas personas que estén en tu equipo cada vez que vuelvan a comprar producto y vuelvan a comprar producto te van a generar este bono de regalías este cheque se te paga mensual siempre tus directos te van a pagar un 10% y diferentes porcentajes hacia abajo de todo lo que se consuma en el mes y este es de mis bonos preferidos aparte del bono semanal que te mencioné y del mensual anterior tu cheque mensual se va a beneficiar también va a engordar un poquito a partir del rango 6 que tú llegues empiezas a generar el fondo global que a mí me gusta decirle pues lo que son utilidades mensuales Actives te comparte un 8% del valor comisionable del producto en lo que es pues nuestro cheque mensual se adjunta una rebanada a este pastel dependiendo en el rango que estés es acumulable si tú estás en el rango 6 pues recibirías un aproximado de 1700 pesos pero si tú vas subiendo del rango al 7 al 8 al 9 se te van adjuntando esas cantidades y pues eso es algo muy maravilloso que no vemos ni siquiera como empleados donde nos dan ganancias entre comillas cada año aquí es mes con mes y también tenemos otros bonos espectaculares como el bono legado que aquí se reparte otro 1% de esas ganancias y es repartido entre las personas que llegan a su rango a 11 dentro de su primer año en Actives ese bono está espectacular como nuestra compañía está en constante crecimiento pues ese bono también está creciendo te invito a que no desaproveches la oportunidad de lograr esa meta también cuando llegas al rango más alto la compañía Actives te reparte otro 1% y a mí me encanta porque he visto nacer hasta ahorita tres rangos a 16 y uno de ellos es mi esposo ¿sí? el primero la primera que lo logró es nuestra gran líder Cristina Godoy de California el segundo en lograrlo fue mi esposo Martín Lira y aquí estamos en mi casa donde Ryan Thompson el dueño de la empresa vino a traernos ese gran cheque así es que me consta que es real que la empresa paga y pues tenemos recientemente este año a Daniel Pizarro de Tampico también ya recibiendo este cheque 2 millones 100 mil pesos o 100 mil dólares solo por llegar al rango más alto yo ya vi lo que se hace para llegar a ese rango alto porque mi esposo lo hizo y Daniel y Cristina también y qué es lo que se tiene que hacer compartir la información a la mayor cantidad de personas posibles ahora vamos a platicarte lo que son los centros de negocio y te lo voy a hacer súper resumido todo lo que yo te platiqué hasta este momento lo puedes generar cuatro veces así es que es un momento espectacular para que tú empieces a construir tu negocio y puedas tener cuatro cheques que puedas ganar cuatro veces los bonos de avance de rango el ingreso residual ese fondo legado ese bono leyenda de 2 millones 100 mil pesos aquí lo puedes generar cuatro veces la persona que te invitó ya te platicará sobre eso tenemos un bono adicional o bono para nuevecitos tú que vas llegando el día de hoy la empresa te invita a que te ganes el club 500 consiste en que tú logres afiliar a 10 personas a tu equipo con un paquete de 200 puntos o más y si lo haces en 90 días tú puedes escoger entre 10 mil 500 pesos o 500 dólares un ipad o 15 mil 750 pesos en producto así es que este bono de club 500 está disponible para tu arranque de tu negocio al hacer tu lanzamiento ven por esos 10 socios nuevos para que puedas generar este bono aparte de tus comisiones la empresa siempre te está preparando para irte al último nivel y en el rango 8 te manda a la academia que en este caso tenemos próxima a una academia en San Juan del Río Querétaro y pues ¿qué es la academia? al llegar tú al rango 8 te mandan a una capacitación con líderes de la empresa pero también con entrenadores con coaches para que tú puedas tener la visión más clara y llegar más fácil al rango 16 también en el rango 12 la compañía nos paga la mensualidad de nuestro auto tenemos el bono del Active Car Club al llegar al 12 pero va aumentando conforme tú vas aumentando el rango al 12 13 14 15 y 16 y pues Active te deja escoger el color la marca que tú quieras el coche de tus sueños aquí si es posible aquí si el auto es tuyo y aquí te tengo algunos ejemplos de compañeros aquí estoy yo abajo yo compré una Escape yo como madre de familia créeme que al no tener ni siquiera un recibo del agua a mi nombre para mí fue complicado a veces poderme comprar un carro porque aunque tenía capacidad de pago aunque tenía ya el dinero el no deber pues también tuve que empezar a hacer historial crediticio para poder sacar mi carro pero se logró y pues aquí está nuestra líder Cristina sacando un Porsche diferentes socios logrando sus sueños acá estamos también recibiendo una Lincoln Nautilus que esta la sacó mi esposo pero ahorita ya la renovó ahorita ya tiene la modelo 2024 en color rojo y se enamoró tanto de la Lincoln que también volvió a sacar otra pero en color rojo yo te pudiera decir muchísimas más historias nos ha tocado viajar por todo el mundo Actives te permite cumplir también esos sueños el ambiente que se vive como equipo es maravilloso convivimos con el corporativo convivimos con grandes líderes del equipo te haces de una gran familia esa es otra esa es una de las cosas que no viene en el plan de compensación pero pues se gana también aquí una gran familia por decisión y como te es que te puedes ir a viajar con Actives de hecho el lunes salimos a Cancún para otro viaje pues nos ponen estas bases Actives lo llama Escape Momentum Deluxe incluye un viaje para ti y tu acompañante de 5 días 4 noches va a ser a Cancún también este viaje pero en el hotel más lujoso de Cancún y con unas bases sencillísimas que la persona que te invitó a esta reunión pues ya te lo platicará básicamente tú consigues 5 socios nuevos que ellos traigan a un socio nuevo cada uno que hagan su autoenvío o su consumo del mes y que tú consigas un rango 4 de aquí a septiembre así es que las bases son súper sencillas tenemos muchas personas calificadas yo sé que en este viaje vamos a llenar el hotel de tantas personas que se lo están ganando en nuestra empresa no tienes que tener un súper rango para irte de viaje aquí desde los primeros cuatro rangos llegando al cuarto y haciendo las bases detalladamente tú puedes irte puedes viajar con el avión pagado el hotel pagado pero un súper hotel siempre son con todo incluido pero súper hoteles los que nos ha tocado llevar nos ha tocado viajar no solo en México sino en otros países con esta compañía es a lo que te invitamos a que no solo este ingreses por tener a lo mejor un ingreso adicional si así lo quieres está muy bien se acompaña nuestro proyecto perfectamente con lo que estés haciendo sea un empleo sea un negocio propio tú puedes adjuntar nuestro proyecto hacerlo a la par y tener ganancias increíbles puedes entrar como negocio propio dedicarlo al 100% como lo hice yo sí y también aquí pues me encanta que uno agenda su tiempo el poder ser mamá y acompañar a mi niña en la escuela o los festivales etcétera etcétera para mí eso es muy valioso no es que no trabajes es que tú agendas tu tiempo me encanta que aquí nos dan muchísimo desarrollo personal mi transformación es lo que yo más valoro aquí en Actives porque me he atrevido a hacer cosas que no hacía he logrado cosas que ni siquiera soñaba sí y ahorita pues es muy diferente conoces muchas personas que aportan mucho valor a tu vida aquí se trata de ayudar a los demás construyes de verdad una libertad financiera aquí se te invita a que lo tomes como tu proyecto de jubilación nuestro negocio es heredable yo lo veo como mi proyecto de retiro porque yo no tengo semanas cotizadas allá afuera en algún empleo entonces yo esto lo estoy construyendo como mi jubilación pero mi jubilación va a ser mucho más pronto que si estuviera trabajando así es que yo te invito a que tomes una buena decisión te unas al proyecto y nos vemos en la cima Música Música